La catedral sigue cerrada, en el puente se sigue cobrando, desapareció la plaza de toros. Los autobuses no tienen remedio, pero menos mal que llegó el carnaval. ¡Libera! ¡Ah! Aquí, los autobuses, a la compresa, niñito de mi vida y de mi corazón, esa chérigota graciosa, al periodista me lo voy a ligar y le voy a dar. ¡Ahí me lo voy a mandar! ¡Y estamos con la gente! ¡A ver, viva el carnaval! Estamos con la gente que vive nuestra tierra intensamente. Subiendo infiamente las cosas de esta tierra y la defiende. Nos gusta todo aquello que duele a carnaval, como algo latente es mi mentalidad. ¡Constamos con la gente! ¡Constamos con la gente! ¡Sinceramente! ¡Gente! 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 La ruego sostener acceso para entrar y no sean los mismos que todos los años van a la final. Me he enterado por aquí de que alguien se ha quedado con un buen remoto en los pasados carnavales. Para aquellos compromisos, invitados, especiales, no se debe consentir que un alcalde socialista no le dé siquiera una solución. Y tengamos en el peano un gran paraíso que en los filados se arretan. ¡Nación! 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 De verdad pasa cosa en esta tierra que es para morirse, y bien demostrado esto es la cuna del azar. Pues diga si no, lo que este cuento no tiene gracia, que hasta los ladrones tienen chaleros para robar. Con los chavalillos muy raterillos dentro de un baile a paso canuda. Como no había dinero dentro de la caja se cagó el hijo de la gran puta. ¡Espanada! ¡Espanadilla! ¡Ensalada! ¡Ensaladilla! ¡Ah! 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 Cada fiesta es un papelillo y se perdían Con la misma cara otra vez suben los autobuses Todo el mundo paga los nuevos precios sin recitar Si le da la gana, lo mismo pasa en octubre Pero la parada no tiene que yo ni tiene edad Y manda a Castaña tanto retraso mientras se forma la compañía Pues no cambian los coches desde que Franco era teniente ni pantería ¡Empanada, empanadilla! ¡Empanada, emisaladilla! ¡Ah, ah, ah! Ensina la fiesta con papelito y se perdían ¡Gracias! 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 Por tu fama universal, carnaval, abrigo es, tantas ganas ver, vivir. Cada vez hay más ratero, a la revista, a un lletero, hombre que trabaja en el pueblo, sobre todo, o a lo obrero. Cada vez hay más ratero, cada vez hay más ratero, hombre que llena un cargo pa' llenar, ser bonedero. Por eso me invito y me transformo a controlar, a una tocaradura que le gusta al celular. Las cirigotas buenas antiguamente, cantaban en la duya divinamente, se había un mariquita alrededor, le tocaba el culito al de el tambor, el que le envía la copa, se tomaba de copa, la garrafa de vino y el copón. Porque era postulante, un tío maturante, que vivitoso al chorrón. Ya no pasará, que me enviaga yo, y no va a haber mucho que va a enfarcao, que va a enfarcao. ¡Hombre masa eres tú! ¡Taca-taca! Mi mancada por el culo, porque el camino del culo, cuido al azar. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! Como empieza a vacilar, tacatá, de la banca a la monta, tacatá, porque no lo vale nada, tacatá, tacatá, tacatá Soy, 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 soy el hombre masa, 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 cómeme la calla, cómeme la calla, y te interrumpa Soy, 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 soy el hombre masa, 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 y tiro un ladrillo, y tiro un ladrillo, es un rey de gafa Soy, 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 soy el hombre masa, 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 y me pongo verde, y me pongo verde, con sus alastras Cuando hacen una límite, sobre las cosas típicas, es donde este rincón, le llega la pasión Porque algunos estúpidos, tontos, tontos, han creído los únicos futuros públicos Y quieren despreciar, el arte popular, único En el mundo hay mucha gente, que cometen disparates, y no tienen bien los cables Por culpa del chocolate Por culpa del chocolate Y le enseñaba a dar el piti sur Amadío, pobrecillo, esto no se fue a aguantar Y la tía, las heridos, no paraba de tocar Se echó, se echó, se echó, se echó para explotar Corrió, 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 y dio un asamble Amadío, pobrecillo, que es la América de Bona Y con ella, que es el vacío, tres o cuatro veces Corrió, 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 cambiando de color Se me paró Sevilla, una muestra del flor, flores de esa bella Andalucía Y no fue invitado el tango que se canta desde el inicio En Mica y su bahía Creo, ya va sin dólar, de quitarle la careta Al cariño en Bustero El tango, yo, Gaitano, Bustero, en él, se marca un pueblo Un monumento del pueblo paño entero Y diciendo hasta luego, entrego de nuevo Si lo pide el pueblo Estamos contentos del recibimiento Que no es un pueblo Que no es un pueblo Hasta el hombre más tan Que no es un criterio Y aunque tiene cario Que chico te lo vale Dale, dale, que nadie lo vale Dale, dale, que me pego Dale, 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 dale ¡Gracias por ver el video!